Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio locura, amores, enfrenos, se relaja y vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer, el día número 20, en este día número 21 y bueno, lo que vamos a hacer es básicamente el repaso de estas que nos hacen falta de las coronas para subirlas a nivel 2, ok, así que bueno, básicamente haríamos la de animales ahorita y bueno, vamos a ver, vamos a la primera lección, dice el ratón que vendrá siendo el topo, ok, el topo, el el topo, perfecto, el gato come el pájaro, ok, el gato, ok, manja, el uchelo, si mal no recuerdo, uchelo, sí, o uquelo, uchelo, uquelo, uquelo, luquelo, ¿cierto? cuando empieza con esta se pone así, el mono lee un libro, ok, la chimia, lege un libro, ok, perfecto, continuamos, el caballo, el caballo, muy bien, sencillo, yo ho un cane, ok, yo tengo un cane, yo tengo un perro, pues, yo tengo un perro, perfecto, el caballo, el caballo, el caballo, muy bien, sencillo, el gato mangia, el gato come, básicamente, el topo mangia lo tsukero, que vendrá siendo el ratón come azúcar, el gato come el pájaro, ok, y el gato, espero que no se escuche mucho lo de afuera, están pasando de lanza, creo que sí se alcanzó a escuchar, el gato, manja, manja, ok, gato, manja, el uchelo, luchelo, ahora sí, perfecto, le vamos a continuar, esa sería la primera lección que estamos repasando, nada más, la verdad, bastante fácil, bastante sencilla, vamos a la segunda lección, vamos a ver qué tal nos va, y vendríamos la vaca bebe, ok, la muca, la muca, bebe, muy bien, perfecto, una hormiga está en el azúcar, ok, hormiga es formica, ok, una formica en el tsúcaro, en el tsúquero, su, que no, sí, no, en el tsúquero, cierto, por el, por la zeta, se pone lo, muy bien, muy bien, todavía estoy aprendiendo algunos detallitos, la ragazza ha un león, ok, la chica tiene un león, bastante raro, pero bueno, la chica tiene un león, vale, la chica tiene un delfín, la ragazza ha un delfín, oh, como le compran cosas a esta niña, eh, hombre, en fin, es una farfalla, ok, es una mariposa, es una mariposa, uy, mariposa, la ape mangia lo zucchero, ok, la abeja come el azúcar, ok, la abeja come el azúcar, perfecto, el oso come, l'orso mancha, perfecto, continuamos, el delfino, el delfino, perfecto, ok, una formica, e, nelo, zúquero, uy, nelo, zúquero, ahora sí, perfecto, y sería la segunda lección, 20%, 20%, 20 puntos de experiencia, y vamos a continuar y directamente a irnos a la lección número 3, vamos a ver, el elefante bebe el latte, el elefante bebe el latte, perfecto, el elefante bebe la leche, ok, la mosca está en el azúcar, ok, la mosca en el azúcar, vale, es muy parecida a la de hace ratito, y o la natra, y o la natra, ok, yo tengo el pato, vale, el tiburón es un animal, lo es, cualo, e, un, animal, eh, perfecto, el cocinero cocina una serpiente, ok, ok, y el cuoco, cuoco, si mal no recuerdo, sí, coco, cocina, serpientera, serpente, una serpente, vale, una serpente, un serpente, mmm, interesante, o la hormiga es un insecto, ok, la formica es un insecto, perfecto, bastante, un raño, un raño, un raño, bien, una araña, un serpente en el jornale, vale, serpente es masculino, me tengo que acordar, un serpente en el jornale, uy, te imaginas salir a la calle, recoger tu periódico y encontrarte dentro del periódico una serpiente, yo no quiero imaginármelo, ok, el cuoco, cocina, un serpente, perfecto, ahora sí, si se fijan, siempre me queda una con la que me equivoco, pero bueno, no hay problema, vamos a continuar, vamos a ir directamente a la última lección de la unidad de animales, así que, bueno, la tartaruga no lege, ok, la tortuga no lege, no le, ok, la tartaruga, la tortuga, tortuga no le, vale, la ballena bebe el agua, ok, la balena, ok, si me lo recuerdo, si, la balena bebe el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, se, cua, si, no, si, ah, ok, perfecto, el hombre tiene un toro, lo amo a un toro, vale, toro es toro, es un pingüino, no, es un pingüino, 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 es un pingüino, es un pingüino, perfecto, es una tigre, es una tigre, perfecto, la ape no es en el zoo, ok, la abeja no está en el zoológico, perfecto, el lobo come un pollo y lo apomancha un polo, ok, lo amo a un toro, ok, el hombre tiene un toro, el hombre tiene un toro, perfecto, nada más, bastante sencillo y con eso terminaríamos la lección, perdón, la unidad de animales, la subiremos a nivel 2, no está nada mal, bastante sencillo y bueno, vamos a darle a continuar y bueno, vamos a ir directamente a lo que vendrá siendo comida 2 y vamos a ir a hacer, perdón, la primera lección y vamos a ver qué tal nos hace. Ok, los hombres beben la limonada, ok, los hombres beben la limonada, ok, perfecto, es un pastel dulce, es una torta dulce, perfecto, es el limón, ok, es el limón, perfectísimo, yo como el bistec, ok, yo mangio la bistec, bistec, perfecto, bistec con doble C, ok, yo como la fresa, yo mangio la fragola, ok, bastante sencilla, yo como la mermelada, yo mangio la mermelata, muy bien, sencillo también, ella come la naranja, ok, ella come la naranja, muy bien, perfecto, La mermelada no es dulce, la mermelada no es dulce, ok, son muy intuitivas, el italiano lo he repetido muchísimas veces, pero sí, a veces, por alguna de las reglas gramaticales, se llega a confundir, pero bueno, está bastante, bastante sencillo, vamos a darle a continuar y a dar por terminado lo que vendrá siendo el video de hoy, estos videos últimamente son muy cortos, porque básicamente no estamos repasando lo mismo, pero bueno, ya dentro de dos, tres días posiblemente ya empecemos con nuevos temas y con nuevas palabras sobre todo y bueno, realmente espero que les haya gustado y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran y también me gané la apuesta, por supuesto, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejan en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que es, y bueno, eso será todo de mi parte y nos vemos en la próxima lección, que la fuerza sea con té, adiós.